Muy buenas a todos, bienvenidos al canal y bienvenidos al segundo episodio de 7 Days to Die. Esto, tengo una pequeña sorpresita para vosotros y es que he logrado encontrar la mochila. Estaba relativamente bastante cerca de donde estaba yo enredando, pero nada, tuve que ver el vídeo, el anterior vídeo que subí a YouTube y para ubicarme más o menos donde había muerto y no me costó mucho encontrarla. Así que nada, vamos a continuar con nuestra historia y os voy a comentar un poquito como quiero enfocar un poquito más. Ya voy ideando un poquito más qué es lo que quiero hacer en esta serie, chicos. Comenzamos. Esta es mi mochila. La putada que tiene esto, chicos, es que actualmente ahora mismo, tal y como está la cosa, tengo tantísimas cosas que no me entran. Entonces lo que voy a hacer va a ser comer, soltar cosas y todo eso. Un segundito. No me entra todo lo que tengo en esta mochila, ¿vale? Ahí tenemos esto. Vamos a comer un poquito más. Fijaos además que la comida que utilizamos en lata se nos convierte en lata usada. Eso está genial, chicos, esto. Está muy bien eso. Vale, esto por ejemplo lo vamos a meter en yuca fiber, en plant fiber, mejor dicho. Voy a reordenar un poquito lo que no quiero ahora mismo. Es que esto me da cosa que igual sí lo necesite, ¿eh? Varillas de estas. Bueno, tú, ya estás. Flechas, ¿puedo hacer flechas? Sí, hombre, sí, claro que sí puedes hacer flechas. Esto aquí. Con el control... No, con el mayúsculas. Con el mayúsculas puedo hacer siete, ¿vale? De una sola vez y no tenemos que estar así. Vale, más cosas que no necesite... Ya oigo por ahí algún chillido. Gunpowder. Ahí tenemos ya cuarenta flechas, que está francamente bien. Fijaos, ya podemos empezar a hacer palos. ¡Qué hombre! Hombre, uno de estos igual no nos venía mal, ¿eh? Vamos a captar este. A ver, tengo que colocar un segundito. Dos, tres, cuatro. Se nos va a hacer de noche y quiero reordenar todo esto, ¿eh? Esto, más cosas que no necesite ahora. Pues, por ejemplo, esto no necesite... Esto igual sí, porque igual hago un arma de todo esto. Esto es para pescar, yo creo. Esto, bueno, cocinaremos con ello, imagino, también. Vamos a ver. Estas plantas, pues, por supuesto que sí. Esto. Vamos ya mismo a hacerle de esto. Scrap Iron. ¿Qué más? Esto, el Gunpowder. Igual también me hace falta. De estas tengo un montón de ellos. De esto también, pero es que esto es comida. Esto no... Quiero centrarme muchísimo en el tema de... A ver si conseguimos un recipiente. No obstante, creo que hay una fórmula, ¿eh? Para hacer la sartén. Creo que en un momento dado también, si no, la podemos construir nosotros mismos. Y ya está. Pues no sé si esto va a ser suficiente espacio para... Para coger todo lo nuestro, ¿eh? Es que fijaos todo lo que tenemos aquí. Ni de coña, chicos. Esto es agua sucia. Esto no quiero mezclarlo. Ojo, y la ballesta, además, chicos. Es que todo esto lo quiero yo, ¿eh? Vamos a coger la ballesta. Las vendas. Esto fuera, venga. Tengo aquí un montón de cosas. Esto... Voy a comer. Voy a hacer una cosita rápidamente. Ahora mismo no me están detectando, con lo cual eso, pues, en cierta forma me tranquiliza un poquito. Vale, así ya me estoy reponiendo un poquito. Seguimos con el tema. En la cama, sí. Comida y bebida. Perfecto. Este no es el... Vale. Más cosas. Necesito esto y esto. Pues tenerlo también porque necesito... Pistolita, el hacha, balas, todo esto. Es que lo necesito todo. Todo lo quiero. ¿Qué quito? ¿Qué? Quito, chicos. El cloth si me interesa porque quiero hacer otra cama. Papel fuera, venga. Por ahora, por ahora, ¿vale? No creáis que me gusta mucho quitarme el papel. Porque para hacer cartuchos y todo eso después nos vale, pero bueno. Joder, chicos. ¿Y si me quito partes de armas? O voy a hacer una cosa. Voy a intentar a ver si se puede... Si puedo hacer un arma completa con todas las partes que tengo y me quito de cuatro o cinco... Ojo, esta pistola, o sea, la quiero. Allí tengo uno. ¡Hostia! ¡Hostia! El perro, tío. No me ha visto. Menos mal. Menos mal que no me ha visto el perro. Acojonadito que me ha dejado el perrito, ¿eh? Pero nada, nada. No me ha visto. Genial, venga. El tema que os decía. Vamos a ver si podemos hacer un arma. Hunting rifle. Probablemente podamos hacer este arma, chicos. Y así pues me estoy quitando tres piezas. Qué buena, ¿no? ¡Sí! ¡Oh! Qué buena, chicos. Vaya chillidos, chicos. Es que hasta las siete y cuarta aproximadamente no se tranquilizan. Por allí veo muchos juntos. No sé si debe ser una horda, ¿eh? Veo dos o tres juntos. Ya empieza a clarear. Perfecto. Bueno, vamos a ver. El hunting rifle le dejamos aquí. Y vamos a ver qué podemos coger ahora. Pues podemos coger piedras. ¿Qué es lo que quiero con las piedras? Pues muy bien. Muy fácil, chicos. Hacer más flechas. Hunted. Vale, ya me han cazado. Vale, deben ser... Vale, estos de aquí. No me quiero alejar mucho porque... Un segundito donde estoy en el mapa, rápidamente. Vale, para saber la ubicación. Vale. Vale. Vale, chicos. Vale, que me ha hecho ahí un pequeño lag. Es que esto es para papel, nada más. Esto no es ni receta ni nada de fuera. Tampoco me interesa. Tampoco me interesa. No quiero llenar. Una linterna. ¡Eh, eh! No, no me han detectado. Vale. Venga, más cosas que íbamos. El tema de... Hemos dicho que tú, nada. Fuera. El tema de este. También lo podemos ahora mismo. Y el tema de esto también. A ver, un segundito. Vamos a hacerlo así. Perdonadme esta reorganización, chicos. Pero... Es importante, ¿vale? Para poder continuar. Porque es todo el trabajo que hemos hecho en las otras partidas. Todo lo que hemos conseguido. Y luego os comento lo que quiero hacer. Que creo que es una buena idea para el tipo de juego que tenemos. Y para el mapa random. Porque tenemos que contar con ello. Que, lógicamente, teniendo un mapa como el que tenemos ahora mismo. Un tipo de juego como el que tenemos. Cambia radicalmente las estrategias. Al menos, ahora de comienzo, que no conocemos el mapa. Vale. Eh, este. Este. También quiero que me lo craftes. Con lo cual, eh... Daos cuenta que vamos poco a poco. Estamos liberando espacio. Ahora hacemos crossbow vault. ¿Cuántos? Ostras, chicos. Esperad que no tengo... No tengo palitos. Qué putada, ¿no? Venga. No, en principio no me viene ni el tato aquí ahora. Qué buena, chicos. Qué buena. Que me dejen un poquito en paz. Vale. Ahora sí. Flechas. ¿Cuántas hacemos? Mayúsculas. Crossbow vault. Podemos hacer 11 flechas. Pues vamos a hacer 11 flechas, chicos. Fijaos como poco a poco vamos liberando espacio. Al final es eso. Al final es organizarse un poquito y ya está. Aquí tenemos 11 flechas. ¿Dónde están mis flechas? Aquí. Perfecto. Ya tenemos 51 flechas que está francamente bien. Y lo bueno de todo, chicos, que ya tenemos 3 nuevos espacios libres que ahora mismo vamos a meter en... En, 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 en. Joder, es que es todo necesario, ¿eh? Bueno, en esto. Es que este le voy a utilizar enseguida. O sea, este en cuanto me den un poquito de golpe lo voy a utilizar. Así que hay. En esto, en... Joder, mía, ¿dónde estaban los puñeteros palitos estos? Da igual. Balas de estas. Bueno, las balas más que nada por el hunting rifle que acabamos de hacer ahora mismo. Joder, es que es todo, ¿eh? Necesito más cosas. ¿Cómo podemos hacer más espacio, chicos? Más espacio. Voy a tirar partes de rifle ya, lo siento, chicos. Vamos a tirar partes de rifle y se acabó. En principio no me ha costado. O bueno, ¿qué coño tirar? Joder, no, las metemos aquí. Y ya está. Comida importantísimo. Esto importantísimo. Esto te meto aquí. Y tú, pues bueno, si puedo, puedo. Y si no puedo, que te den por allá. Un segundito que... A ver. Ah, vale. No me deja porque no tengo ya... No tengo ya más espacio, ¿eh? Ahora sí. Creo que estoy oyendo una horde y me estoy poniendo de los nervios, chicos. ¿Dónde narices? Miradles allí. Allí tenemos hordas, chicos. En principio no me preocupa más, ¿vale? Vale, yo creo que ya... Estamos más o menos reorganizados. Ahora simplemente... Bueno, vamos a limpiar un poquito esto. Y vamos a ver un poquito... Joder. Vamos a ver un poquito la dirección que vamos a tomar. Y os cuento. Pues un poquito igual vamos a seguir yendo hacia... Hacia esta dirección que sería sur-oeste. Un poquito siguiendo la carretera, que era donde lo habíamos dejado ayer. Eh... Y os cuento. Vale, ¿cuál es mi intención? Pues ir más o menos con lo mínimo. Lo mínimo probablemente no sea lo que estoy llevando ahora. Que estoy llevando muchísimas cosas, la verdad. Pero ser un poquito ambulante. Crear campamentos... Eh... Pequeños, sin grandes estructuras. Eso mientras... Hasta que tengamos... Eh... A ver... Aquí. Hasta que tengamos un buen... Una buena ubicación y sepamos... Y sepamos un poquito ya más del mapa, ¿vale? El momento que el mapa lo sabemos, pues podemos entonces hacer un campamento... Pues más fortificado, más grande, más bonito, más chulo. Pero de mientras y no... Mi intención, chicos, es pues... Eh... Pues montar un campamento... Eh... Básico, ¿como qué? Pues como un cajón. Y dejar algo de comida. Esto... Una hoguera. Una... Un horno. No sé si incluso igual algún muro. No lo sé. Pero bueno, si hago algún muro, que sea algo muy, muy, muy sencillito. Eh... Y luego ya, pues a la mañana siguiente... Pues marcharnos a... A otro punto. Un poquito alejado. Hacer otro campamento. Así. Hasta tener un reconocimiento, más o menos, del mapa. O encontrar una zona que digamos... Uf, esta zona es chula. Mañana tengo que ir a inspeccionarla porque es una ciudad o yo qué sé. Pues al día siguiente, pues se va. Se deja el campamento. Dejamos algo de comida en la... En el cajón, por si acaso. Nos viene bien en otro momento retomar ese campamento. Y estamos probados de comida, pues que sepamos que hay ahí comida. Y ya estaría, chicos. Estoy... Estoy... Esto... Totalmente... Que no sé... Vamos a seguir la carretera, pues por decir que sigo una ruta. Que sigo un algo. Pero... Joder. Chicos. Fijaos que me da la sensación que el hacha de piedra pega más que el bachete, ¿eh? Porque para tumbar con este de un golpe me está costando. Este no vale todavía para nada. Y me está ocupando ahí un espacio maravilloso, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! Venga, vamos a utilizar este para enseguida ya... No, enseguida no. ¿Qué narices? Voy a comer ya. Y así me ahorro otro espacio. Vamos a ver qué más hay aquí. Ese lid... No sé para qué sirve todavía. El scrap lid, pero bueno. Espera un segundito. Quiero la ballestina. A ver qué tal. Joder, ya empezamos. Hay que recargarla. Ya se me ha venidado. Corre, ¿eh? Este mete unas joyas buenas. Esto sí que me lo está haciendo. Esto no sé todavía para qué... Mierda. Se me escapó. Ay, del inventario. No pasa nada. Venga, fuera. Vamos rápidamente. Continuamos. ¿Dónde montar un campamento? Pues no sé. Pues cerca, en algún sitio. Montaremos un pequeño campamento porque ya comento, quiero empezar a hacer un poquito el tema de forja. Porque ya os he comentado que... Habría una manera, en principio, de poder hacer una sartén. Y chicos, quiero hacer sartén porque quiero empezar a hacer ya los tés estos que hacemos de hierba amarillos. De hierba amarilla. Que son básicos, además, para empezar a andar, para empezar a inspeccionar el mapa. Porque nos dan, aparte de la sed, nos dan muchas taminas. Esto, por ahora, yo creo que no. Tienen unos microparones. Pero bueno. Vamos a ver. Fuera. Tío, las carreteras tienen que llevar algún poblado seguro. Vamos, no tiene sentido si no. Poblado o un rancho o un algo. En principio, no busco, por ahora, cambiar de bioma. Con lo cual, tendré mucho cuidado de no entrar en otro bioma. O al menos, en un bioma complicado. ¿Vale? Como es el hielo o como es el wasteland. Y aquí, esto, vamos a poder hacer más scrap metal. Que nos va a venir de maravilla. Daos cuenta que esto, luego, además, nos vale para hacer lingotes de metal. Tendré que coger... No, mierda. Tendré que coger arcilla también. Pero bueno, eso ya, por lo igual, lo hacemos en el campamento. En el campamento ambulante este que hagamos. Venga, seguimos. Vale, sed. Venga. Buah, tú ahora mismo eres imposible ahora. Fijaos todas las rocas que hay ahí. Y aquí hay otra carretera. Pues, esto no sería igual un mal sitio. ¡Ostras! Cabrón. Me ha calentido un poquito este bate. Bueno, no igual. Esto. Aquí igual no sería mal sitio. Por aquí cerca. Porque hay un montonazo de rocas. Que podemos minar para hacer algo de forja. Necesito un espacio para... Para coger las pitas de estas, ¿eh? ¡Oh! Ahí vamos. Venga. Chicos, pues yo creo que vamos a ponernos igual... ¡Ay, vaya! Encima allí tenemos una casita. Pues yo creo que vamos a ponernos por aquí. Y este va a ser nuestro primer campamento. Ya no me caben ni siquiera más... plumas. No pasa nada. Esto ni me lo planteo. Chicos, pues aquí mismo. Para ello vamos a necesitar... rocas. No tengo rocas. Necesito... Bueno, vamos a ir haciendo esto. Vamos a ver. Vale. Necesito rocas para hacer una hoguera, ¿eh? Aparte de las rocas, vamos a hacer el horno también. ¿El horno? ¿Cómo se hacía el horno? Era con... rocas. Joder, chicos. Es que no me acuerdo, ¿eh? A ver. No. La forja. Vale, sí, era con rocas también. Sí, de esto sí que me acordaba. Necesitamos muchas rocas, chicos. Vamos a ver... Hombre, podría picar esto y tal, pero no. Lo que pretendo, como no tengo apenas espacio, es cogerlas del suelo. Que normalmente en el suelo en el que estamos suele haber mucha roca. Por ejemplo... Por ejemplo... Vale, más o menos para ubicarme donde estamos, porque vamos a estar andando por aquí algunas vueltas. Necesitamos un montón de rocas. Unas 20 o así. Para hacer la hoguera y el horno. No estoy soltando la cama tampoco por ahora en ningún sitio. Quiero hacerlo, ¿eh? Lo que pasa es que tengo una pequeña teoría, que no sé si será cierto o no será cierto. Y es que los zombies yo creo que empiezan a destrozar las cosas, sobre todo cuando detectan la cama. Cuando... Donde está la cama, digamos que se ceban. Entonces, el tema de la cama, quiero ser un poquito inteligente, quiero que me valga. Pero no quiero dar la pista a los zombies de donde estoy. Entonces, veremos a ver cómo lo hago. De todas formas, alguna cama tengo que tener. O sea, no me queda otra. Porque ahora sí me matan y aparezco en el de otro culo del mundo, chicos, es una putada, ¿eh? Bueno, pues yo creo que con esto... Ya vamos a empezar a hacer cositas, ¿eh? Ahora os voy a minar, no os preocupéis. No quiero hacer hoy un episodio de 50 minutos, que madre mía. Lo que pasa es que es un juego, chicos, que es que veo ahora que vamos 20 minutos y digo que me quedan solamente 10. Dios mío. Vamos a ver si aceleramos ya, venga. Por lo menos vamos a dejar el minicampamento más o menos montado. Vale, la forja entonces. Lo hacemos inmediatamente. A ver, monta... Eso es, venga, muy bien. Ahí lo tenemos. Forja. Quiero hacer el cajón, la hoguera, y por lo menos eso es lo mínimo, mínimo, mínimo que tenemos que tener en un campamento de estos ambulantes que comento, ¿vale? Nos haremos ropa y cosas de esas, pero bueno, ahora mismo a ver si esto poco a poco lo vamos haciendo. Sobre todo quiero reconocer el mapa, quiero probar el tema de todos los campamentos que os estoy comentando. Y luego, pues si da tiempo, pues tocar algo del tema de la construcción. Bueno, pues... ¿Dónde te dejo a ti, claro? Pues aquí mismo. Venga. Eh... Vale. Bien, pues chicos, aquí estaría el... Epa, a ver... Aquí. Es... Bueno, lo he hecho fatal, porque está el pobre aquí de... Ah, no. Es este lado. Bueno, ¿qué más da? Vale, chicos. Necesito hacer molde... Para meter ya Scrap Iron y que me salga esto. Vale, para el tema del molde, acordaos que necesitamos cavar en tierra. Pero que habían cambiado un poquito las tornas, chicos. A la hora de cavar en tierra para conseguir el clay. Creo que de aquí sí se puede sacar clay. Pero creo que del dirt... No, y esto no es dirt, que yo sepa. Esto es earth, creo, ¿vale? Vamos a verlo de todas formas. Vamos a ver qué es lo que pasa. Si quiere. Joder. Ahí va. Bien, ya empezamos. ¿No tengo espacio? Ah, sí. Sí tengo espacio. Sí, pero lo que estoy teniendo aquí es dirt, ¿eh? O sea, que es aquí donde no vamos a poder... Coger. Clay. Igual que... ¿Pero qué pasa? ¿Que tendré que entrar más adentro? Excavar más. Bueno, ahora lo veremos. Fue una de las notas de la actualización, chicos. Que el clay, la arcilla, no se podía conseguir desde el dirt. Y lo que estoy cogiendo... Es... Dirt fértil. O sea, es tierra fértil, pero es dirt. Con lo cual, chicos, de aquí no voy a sacar clay. Entonces, quiero excavar un pelinín más hondo. Pelinín, chicos, porque no puedo excavar más. Porque fijaos en lo que estoy tardando con la mierda de hacha que tengo aquí. Pero a ver si una vez pasado el fértil dirt, una capa inferior nos proporcione clay. Vamos a ver. Venga, hombre. Un poquito más. Venga. Es que además, si es que además no tengo espacio para nada. Un segundito. Vamos a hacer una cosita. Voy a dejar aquí... Esto. No me deja... No me deja hasta que no empecemos a meter aquí temas, chicos. Voy a hacer otra cosa. Vamos a hacer una caja para empezar a dejar cosas, chicos. Es que tengo que seguir avanzando porque si no... Y hacer una hoguera. Vamos allá. El tema de cocinar esto aquí. Campfire. Sí, pero no tengo piedras suficientes. Ay, Dios mío. De aquí, en Night to Expans. Cabinete. Mesita de noche. Bueno, pues esta misma, ¿no? Esto mismo me valdrá para guardar. Aunque, ojo, una mesita de noche queda un poquito cutre eso, ¿no? Estoy en un montón... De zombies o de pasos. ¡Ostras, chicos! Me cago en la madre. Una horda aquí enfrente, claro que sí. 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 Claro que sí, enfrente a mí. ¿Por qué no? Voy a desviarles un poquito, más que nada. No vaya a ser que les dé por empezar a romperme el horno. ¡Ey! Vaya lagazo que me acabas de dar ahí. Vamos a tomar la medicina esta. Y así ya utilizamos un... Que no me pillen por detrás, que ese es el problema a veces que hay. Vale. Vale. Uy, esa se supone, chicos, que es las no numerosas, ¿eh? ¡Jope! Este palo no creo que lo vuelva a hacer, ¿eh? Yo creo que me va mejor el hacha de pila, chicos, para matar a los zombies que el palo. Hasta que consiga la maza. ¡Madre mía! ¡Cuatro! Es que no, no, ese con el hacha de pila, chicos, son tres cuando... Con los que tumba el... ¡Muy bien, chicos! Vaya matanza que acabamos de hacer. Ahora inspeccionamos un poquito que no haya nadie por aquí, más o menos. Vale, vamos a limpiar un poquito la zona a ver qué hay por aquí. Comida y bebidas que sí. Importantísimo eso ahora mismo. Me acabo de cepillar una horda entera. ¡Hombre, tú sí! Por ejemplo. El aceite sí me lo interesa por ahora, pero bueno. ¿Qué coño es esto? ¡Bluethrow kit! Chicos, esto es para el tema de sacarnos sangre, ¿eh? ¡Joder, yo esto lo quiero! A ver, a ver, a ver, un segundito. Ese es el nuevo ítem. Vamos a colocar el tema. ¿Dónde está la... ...cabinet? Fuera, venga. ¡Buah! ¿Qué más da? ¡Buah! Que vaya mierduca, ¿no? Bueno, no pasa nada, venga. Cosas que sepa que no utilizo... Voy a utilizar ahora a corto plazo. Pues esto, esto. 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 Así a corto plazo, chicos. Y balas. Vale, ya esto. Vamos con de los zombies muertos. Ay, han desaparecido todos. ¡Qué lástima! Quería haber cogido el kit de sangre, chicos. ¡Qué lástima! Bueno, no pasa nada. Vamos a seguir con el tema. Vamos a coger esto. Vamos a seguir con el tema. Voy a crear ahora mismo... Necesito piedra. La hoguera. El clay también. ¡Joder, chicos! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué juegazo! ¡Qué juegazo, chicos! Las plantas rojas, chicos, salvo para tintar... Para tintar piedras. Para tintar bloques. No sé si tienen algún efecto medicinal o algo. No lo tengo ni idea. Perfecto, chicos. Yo creo que con esto... Ya vamos a empezar a poder crear el campfire, ¿eh? En tema de cocina... Sí, chicos, sí. Muy bien. Voy a coger más piedras porque... Para el tema de las flechas es necesario, ¿vale? Entonces, bueno. Piedras siempre hay que tener. Y flores amarillas y todo eso, pero bueno. Nada. Genial, ¿eh? ¡Madre mía! Todas las piedras que hay. Por eso me gusta a mí el bosque. Porque es un... Es un bioma bastante... En ese aspecto bastante... Eh... Con bastantes recursos, ¿vale? Tenemos absolutamente todo lo que queremos. Las plantas amarillas, como os he comentado ya antes, me... Me interesan mucho en lo que es mi forma de jugar. Y mucho más ahora en lo que... Como quiero enfocar este juego, que es básicamente, pues, investigar el mapa. Y el tema de las taminas es importantísimo. Si tenemos que correr, si tenemos que golpear fuerte o lo que sea. Vamos a ver si sacamos clay, chicos. Me interesa el tema del clay, ¿eh? Vamos a ver. Quiero mirar un poquito, que no me venga ninguno por ahí, ¿eh? Vale. Vamos a ver si... Eso que he cogido ahora, ¿qué es? ¿Dónde estás? Joder, ¿todo es dirt? Ahora colocamos esto. Bueno, a ver. Chicos, todo es dirt. Dios mío. Este va a ser nuestro campamento. Y de aquí... No nos vamos a ir tan fácilmente, chicos. Necesito clay. Necesito empezar a hacer moldes. Porque quiero fabricarme el... La sartén. Entonces, lo que haremos... Vale, vamos a hacer una cosa. Voy a seguir de modo offline, chicos. Dejaremos aquí el episodio. Revisaremos, ¿vale? Reconoceremos aquel edificio, aquella casa, por supuesto. Minaremos todo esto por aquí. Y pondremos a funcionar, espero, el horno también. La hoguera también. Pero eso ya lo dejaremos para el próximo episodio. Así que, muchísimas gracias por ver el gameplay. Ese like si os ha gustado el episodio. Y nos veremos para el siguiente. Un saludo a todos. Y hasta luego.